Cambió el sillón por la recámara. Y ven a más de portero trae a Sebastián Jurado. Adiós a Corona. Mientras tanto aparece Yelny Caxa. Ojo con Quiroga, el comandante que prefiere tocar en corto para Mercado. ¡Sí! ¡Báilale Kevin! ¡Báilale Kevin! ¡A bailar un cumbión bien loco! ¡Esto está uno por cero a favor de los rayos! ¡Así es que señoras y señores!